¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Promediando las vacaciones de invierno con las calles de Buenos Aires repletas de pibes y pibas arrastrando a madres, padres, abuelos, tíos, aprovechamos la oportunidad para invitar a los canticuénticos que se vinieron a hacer la temporada desde Santa Fe a Buenos Aires. Estamos con Ruth y con Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Pensaba que en los 80, los que eran más jóvenes, la Trova Rosarina invadió Buenos Aires desde las FM. Los canticuénticos ahora invadieron el país desde YouTube más, ¿no? ¿Ven ustedes una herencia de la Trova Rosarina en ustedes? Cuéntenme, empezamos a charlar por ahí. Mirá, en realidad algo de herencia hay, diste justo como en un punto importante, porque este proyecto empezó entre Daniela, una de las cantantes de los canticuénticos, y yo. Nos conocimos en un taller de composición de canciones que daba justamente el Fander, uno de los representantes de la Trova Rosarina, así que mirá si no tiene que ver. Pero bueno, a partir de ahí, digamos, que estamos en un proyecto en Santa Fe, en la ciudad capital. Por ahí les queremos decir, sí, que estamos en Santa Fe, ciudad capital, que no somos rosarinos, si bien compartimos el tema de la provincia, ¿no? Una provincia muy musical. Y bueno, empezamos hace ya, hace 12 años a componer canciones, y hace 10 casi a tocar como grupo. Otra pregunta que se me ocurrió era, ¿de dónde vienen? Si bien son docentes, si vienen de la música, ¿cómo se compone un poco el equipo de ustedes? Bueno, como nos fuimos encontrando un poquito en el Instituto Superior de Música, de allá de la Universidad, pero también nos conocemos desde tocar, ¿viste? Por ahí, bueno, qué sé yo, con Nahuel, que fue a mí quien me convocó al grupo. Tocamos desde hace, no sé, como 15 años, un montón de tiempo. Hemos tocado diferentes músicas, por ahí más asociados al jazz. Bueno, también hemos tocado algo de folclore, ¿viste? Y bueno, diversas músicas. Y ahí, en todas esas diversidades, de las que veníamos cada uno, ¿no? De cada mundo. Bueno, como que nos fuimos encontrando y confluyendo musicalmente. Y bueno, siempre como que el grupo se fue agrandando de a poco. Y bueno, así se fue dando, digamos, el encuentro. Ruth, vos sos la principal autora de las letras, ¿no? Letras y músicas. Y músicas también. Ajá, sí. Muy bien. ¿Cómo se hace una canción para chicos? ¿Con qué mirada, no? A veces hay una mirada adultocéntrica y otras... Sí, creo que no hay recetas, sino que hay búsquedas. Hay muchas búsquedas teniendo en cuenta, por ahí, la mirada que podemos poner sobre, bueno, las infancias que tenemos alrededor, lo que podemos recordar de nuestra propia infancia. Y siempre como estar atento, atento, percibir esas cositas, esos detalles, por ahí mirando a los chicos, qué preguntan, cómo reaccionan ante determinadas cosas. Creo que es como buscar un poco la empatía. Y a la hora de escribir, ya sea letra o música, estar como cambiando de rol todo el tiempo, ¿no? Además, las canciones no solo se dirigen a los chicos, también a los grandes. Entonces, es como jugar a esa cosa doble, es decir, bueno, por dónde van a entrar los más chicos y por dónde los más grandes. ¿Reconocen alguna herencia, algún antecedente musical? Y una gran influencia, por supuesto, ha sido María Elena, que atravesó la niñez de todos los integrantes de Canticuénticos. Entonces, es como una luz ahí que, bueno, siempre ha estado muy presente en todas nuestras vidas y también en la vida de nuestros y nuestras más pequeñas, porque yo tengo dos hijas y le pongo María Elena Walsh a pleno. Así que... Esa es la otra cosa. Muchas de sus canciones hay voces de niños, hay... Ustedes juegan roles como de niños. ¿Los pides tus hijos? ¿Sus hijos participan de alguna forma en la hechura de Canticuénticos? Sí, sí. Históricamente siempre nos han acompañado, ya sea en las canciones, en los discos, como en los videos. Primero, mis hijas, que ahora son más grandes, y después fueron llegando las del Gonza, de Daniel y Laura, ahora de la Dani también. Como que cada uno fue aportando sus propios niños al proyecto. Y los chicos, por suerte, lo comparten con mucha alegría para ellos. Imagínate qué lindo poder participar de algo que hacen sus padres y que les gusta mucho. Y otra vez arrancamos diciendo que YouTube había sido como una herramienta para ustedes de difusión. Ayer, esta mañana, preparando la nota, veía que tenía 26 millones de reproducciones. En una sola canción. En una sola canción. La de la cumbia. Y 100 millones en total, que no lo podíamos creer. ¿Ustedes piensan eso como estrategia o se lo encontraron? Se fue dando por ahí. Bueno, Sebastián, que es como el productor general y manager del grupo, aporta muchas ideas y muchas inquietudes. Y bueno, salió la idea de empezar a grabar un disco, un video, que fue el primero que hicimos de la cumbia del monstruo. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos encontrando con un canal de llegada que no tiene barreras, digamos. Va por el aire. Por ahí es muy atractiva la propuesta del video musical. Y bueno, nos fuimos encontrando que eso fue convocando mucha audiencia y bueno, hasta llegar a esto. Y bueno, varios videos, fue todo un camino de aprendizaje. Pero bueno, no fue planeado así, digamos. Sino que bueno, fue dando como un complemento, un soporte audiovisual o visual, mejor dicho, para las canciones. Y bueno, empezó a suceder esto, que se volvió como súper masivo en YouTube. Y bueno, también a través de Facebook, nuestra página web, que es www.canticuenticos.com.ar para quien se quiera acercar y encontrar la música. Bueno, el mismo Spotify, ¿no? Como que acortan muchísimo las distancias. Y de repente nos encontramos tocando en Colombia con gente que conocía nuestras canciones. Vamos a Uruguay una vez por año y también hacemos muchos conciertos con salas repletas. Y bueno, es muy grato ver esto que nos están esperando, ¿no? De alguna manera también en Chile y lo mismo en casi todas las provincias del país que ya las hemos visitado. Bueno, nos acerca muchísimo al público, ¿no? A niños, niñas y también a las familias. Padres, madres, tíos, tías, abuelos. Todos como que, bueno, están enganchados con eso. Por otro lado, ustedes mismos hacen los videos, ¿no? Otro valor que veo en Canticuenticos es esta cosa como casera, ¿no? No es un producto armado que voy a buscar un pan en Fargo del supermercado, sino que es un pan caserito. Sí, hay mucho de eso, del trabajo hecho a mano, tanto desde la música, la grabación de los discos, los videos también, los primeros los hicimos todos en el equipo nuestro, digamos, con Sebastián a la cabeza también como generador de idea, director y un montón de cosas. Y ahora estamos abriendo el juego a otra gente. Ya estamos trabajando con gente de animación de Santa Fe, de Rosario, como para, bueno, también dar participación a gente que hace cosas muy lindas y que por ahí no es muy conocido, porque es una oportunidad esto de, bueno, entrar a un canal que ya tiene tantos seguidores para mostrar algo. La verdad que está buenísimo asociarse con gente que trabaja lindo. ¿Están presentando un disco nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? Disco y libro nuevo. Llegamos con material para allá, para ahí. Sí, estamos trabajando, estamos justamente en el teatro presentando canciones nuevas, del Por qué, por qué, y presentando este disco, este libro también ilustrado por Estrellita Caracol. Que es la canción que le da nombre al disco, a este cuarto disco que tenemos, que, bueno, también salió hace muy poquito, ¿hace cuánto que lo tenemos en la mano? ¿Un mes? Sí, sí, hace muy poquito, todo es muy nuevo. Así que tiene que ver con el espectáculo, bueno, que traemos en esta temporada de vacaciones y, bueno, con el que seguramente vamos a estar girando el resto del año. Y es un disco este en el que nos animamos por ahí a ir por temas un poco menos comunes, digamos, en la música para chicos, porque, bueno, por ejemplo, tenemos una canción que hace referencia al tema de poder compartir esos secretos terribles que algunos chicos tienen que guardar por miedo, chicos víctimas de abuso, y una canción que sentimos muy necesaria componer, pero que era realmente dificilísima, así que nos hizo falta ayuda profesional para hacerlo, pero bueno, ahí salió y es una de las que integran este disco. Es como un valor también del grupo, ¿no? Que ustedes tocan temas con lindos ritmos, con música muy llegada del litoral a veces, buenos ritmos, pero también tienen temas sociales, temas que les hablan a los pies y a sus familias, están con temas sobre el lenguaje inclusivo también. También, también. Nos parece que es un momento en que realmente se están produciendo cambios muy importantes a nivel social. La presencia de las mujeres y el reclamo de los derechos de las mujeres está muy, muy presente en las niñas y en las adolescentes. Se ve muchísimo, con mucha fuerza. Tengo tres hijas adolescentes y, bueno, están así, feminismo a full. Y, bueno, creo que es una forma de acompañar ese reclamo de inclusión, ya sea de las mujeres, como también de géneros que no se sienten representados ni por la O, ni por la A, ni por el masculino ni femenino. Entonces, así como queremos incluir en la canción Quiero para mí, queremos incluir a sectores más desprotegidos a nivel económico, social, también queremos incluir a otras minorías que no se sienten representadas. Bueno, nuestras canciones como que buscan por esos temas también. Y, por supuesto, bueno, visibilizar de alguna manera esta cuestión de no estereotipar la niñez, ¿no? Bueno, eso, abrir un poquito el juego y de verdad poder llegar a una libertad, ¿no es cierto? En el juego, en la crianza, en el ser y en el vivir, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, en esta canción, que es de Ruth, justamente, que se llama Juntes hay que jugar, bueno, se plantea esta situación, ¿no? De que quién dijo que los juguetes son de nene o nena. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Bueno, lo mismo con los colores, ¿no? Romper un poquito eso, romper, nada, ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Y, bueno, visibilizar un poquito esa cuestión que nos parece como muy necesaria. Bueno, y por último, ¿están pudiendo vivir de lo que hacen, de la música, que es algo difícil? ¿Canticuénticos es un sustento para ustedes? Sí, 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 claro que sí. Igual muchos de nosotros seguimos siendo docentes por diferentes cuestiones, en general por vocación, porque, bueno, todos, casi todos nosotros ya lo éramos, ya éramos docentes desde hace mucho tiempo y nos gusta mucho la actividad, así que de alguna manera lo seguimos conservando. ¿Y les queda tiempo para el jazz también? Tratamos de hacerlo, en los recesos canticuénticos, por ahí en meses que no hay tantos toques, bueno, por ahí se aprovecha de hacer otra cosa, pero bueno, demanda mucho tiempo el grupo y demanda mucho tiempo todas las cosas que no se ven por ahí arriba del escenario. Bueno, está bueno aportarle a eso. Y, bueno, tenemos algunas preguntas que habían mandado chicos. Hola canticuénticos, me llamo Amanda, todo corto. Les quería preguntar si ustedes, aparte de que saben esas canciones, también saben otras. Y, bueno, cada uno supongo que cantó distintas canciones. A mí, por ejemplo, de chiquita me gustaba mucho una canción que no era para niños, una canción que había en un disco de Leda y María, o sea, Leda Valladares y María de Nagos, pero que era para grandes, y que dice, de los álamos vengo madre, de ver cómo nos menea el aire. Bueno, ahí empieza. Pero cada uno ha tenido sus canciones. Y sí, sabemos muchas, muchas canciones, pero en Canticuénticos, para Amanda, le contamos que elegimos cantar las que compusimos nosotros para este proyecto. Y Nehuen decía... Hola canticuénticos. Yo soy Nehuen y tengo seis años. Me gusta un montón sus canciones, y te quiero. Y, ¿a qué hora ustedes trabajan? Trabajan justo cuando... No sé, ¿ustedes trabajan de noche, de ir o tarde? Les pregunto. Qué buena pregunta. Bueno, el músico, en general, y el docente también, trabaja toda hora, ¿viste? Porque bueno, para nosotros no existen los fines de semana. Tratamos por ahí de buscarnos los descansos. Pero bueno, por ahí, capaz que un viaje puede empezar a la madrugada, o capaz que una composición se te puede extender hasta la noche. O pasar de largo también, sin dormir. Lo mismo una grabación, una filmación, o nuestros ensayos son muy temprano a la mañana. Así que las horas son muy variadas. Tratamos de buscarnos todo el día, porque lo que está bueno es que hacemos lo que nos gusta. Y nos divertimos haciéndolo, y lo disfrutamos mucho. Entonces, bueno, eso es como lo más importante. Y, Nina, ¿qué querías hacer Ruth cuando eras chica, cuando fueras grande? Ah, mira, nunca pensé que iba a ser compositora de canciones, primero. Pensaba que iba a ser veterinaria en una época. Pero bueno, la vida me trajo hasta acá. Igual empecé muy chiquita a estudiar música, así que algo de eso ya estaba ahí, gestándose. ¿Y Gonzalo? ¿Sabés qué? No me acuerdo. Es muy raro porque, bueno, siempre me gustó el tema de la música, pero yo empecé a tocar más de adolescente, 16 años agarré mi primera guitarra, y por más que siempre me gustó, como que nunca me definí para ese lado y menos de chiquito, ¿no? Tampoco me interesaba, qué sé yo, ser fútbol. No, la verdad que no me acuerdo. Nunca me lo planteé, siempre estuve medio en el aire. Bueno, y hay una canción en ¿Por qué? ¿Por qué? que se llama La Jeringosa. La Chacarera de la Jeringosa. ¿Se animan sin leerla a cantarla? Un pedacito, un pedacito. En realidad, les cuento que no soy la cantante de Canticuénticos, pero como la compuse, me la acuerdo un poco. Paparapacapantapar, epestapachacare, apaykepejupugapar, coponlapaletrape. Bueno, y me faltó quizás, no presentamos al resto de la banda, porque están Gonzalo y Ruth, si quieren detallar. Bueno, la banda se compone por Daniela Ranallo, en voz. Laura Ibáñez, también en voz. Ruth Dillard, en flauta y voz. Nahuel Ramallo toca la batería, percusión y también canta. Yo, Gonzalo Carmelet, toco el bajo y hago un poquito algunos coros. Y Daniel Bianchi toca la guitarra y también ayuda con los coros. Y bueno, la tenemos también a Cintia Bertolino, que, bueno, la reemplaza, aparece en las licencias por maternidad. En este momento la está reemplazando Laura, que fue mamá hace muy poquitos días. Bueno, entonces ella canta y también nos aporta mucho en la puesta en escena, ¿no? Bueno, sus conocimientos por ahí de teatro los vuelca mucho en lo que hacemos. Así que está buenísimo. Y Gastón Mengues lo está reemplazando Daniel, que es pareja de Laura. Y que, bueno, tuvieron una bebé hace muy poquitos días. Así que, bueno, él también toca la guitarra. Y, bueno, Sebastián Cunio hace la producción general, es nuestro manager. Y también Javier Escandel se ocupa del sonido. Y Darío Zini es como un músico más de Canticuénticos. Es multi-instrumentista, así que se suma en varios de los temas, tocando diversos instrumentos y nos ayuda mucho con todas las cosas de escenografía y todo lo que pasa arriba del escenario. Bueno, creo que ya tienen casi todo vendido los espectáculos en Buenos Aires, pero si quieren decir dónde están y qué fechas. Sí, dale, vos que los tienes más presentes. Dale, lo tengo al speech. Bueno, de jueves a domingo estamos en el Teatro ND a las 15 horas todos los días y los fines de semana, sábados y domingo, a las 17.30 hay una segunda función. Y vamos a estar también en Tigre el martes. El miércoles vamos a estar en Aedo, en el Auditorio Este, en Tigre, en el Nini Marshall. Y, bueno, también, como dije, de jueves a domingo, ya estamos cerrando la semana que viene esta temporada de vacaciones de invierno que arrancó en nuestra ciudad, porque eso lo quiero decir una vez más, que somos de Santa Fe y arrancamos allí nuestra temporada, seguimos en Córdoba y, bueno, después desembarcamos acá. Por suerte, con un acompañamiento muy lindo, muy concurrido y con mucho cariño y amor, un público que, bueno, nos sorprendemos y nos encanta que nos reciban así con ese cariño en cada lugar, en cada presentación. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.